Él tuvo una ventaja, y es que antes de venir, pudo elegir a su madre y pudo elegir ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero, hermanos, cuando vino, lo hizo con un riesgo que no tenemos nosotros. Él no tenía respaldo, no tenía mediador. Él es el mediador. Él vino a hacerse nuestro mediador. Pero, para ello, tuvo que encarar solo lo que nunca podríamos encarar solos nosotros. Tampoco espera que lo hagamos. De hecho, cuando lo intentamos, incurrimos en legalismo. Y podemos hacerlo sin ser conscientes de ello. Basta con intensificar esfuerzos en hacernos perfectos sin esa conexión. Y, por cierto, poner el foco en nuestra propia perfección es lo que nos destruye. Nos es imposible ser suficientemente buenos para ser aceptados por Dios, pero podemos ser aceptados por Dios debido a su bondad. Y podemos serlo de modo inmediato. He traído de nuevo este gráfico porque quisiera que lo revisemos. Por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajando en nuestras facultades superiores, razón, juicio y voluntad, el Espíritu Santo puede fortalecer la voluntad para rechazar el control satánico de la naturaleza inferior, rechazando nuestros propios impulsos cuando no están en armonía con la voluntad de Dios. Nosotros, constantemente oraremos, sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad y fortaléceme. Dispónme a estar dispuesto. Es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podemos tener victorias que se nos escaparon durante mucho tiempo. Repasemos rápidamente. Comenzamos con una mente carnal que anda según la carne, katá, sarca, y está bajo la dirección de agentes satánicos que trabajan a través de nuestras emociones para controlar nuestra voluntad. Y por la presencia del Espíritu Santo y por nuestra elección, se nos da una mente espiritual. Hemos de desarrollarla. Pero es el Espíritu Santo quien nos da una mente espiritual. Y entonces hemos de continuar eligiéndole. Y cuando lo hagamos, Él tendrá el control. La voluntad restaurada es totalmente libre pero dependiente. No existe la libertad en independencia. Elegimos libertad o independencia. Si elegimos independencia, seguimos siendo dependientes, pero de un poder que no nos dará libertad y del que no podremos liberarnos por nosotros mismos. Esta cita de el deseado de todas las gentes me impactó mucho cuando era joven. Es una de mis favoritas. Dice así, En la obra de la redención no hay compulsión. Dios no va a forzarnos. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. No elegir qué hacer, sino elegir a quién servir. Eso es lo que hizo Eva. Elegir a quién serviría. Ella no lo comprendió debido al engaño del tentador, pero ella estaba eligiendo un nuevo Señor, el Señor que le prometió convertirse en Dios. Era mentira, pero ella aceptó y eligió un nuevo Señor. A nosotros también se nos da la opción. Dios nos ha hecho libres. Cada uno de nosotros puede vencer y podemos hacer esa elección. No podemos liberarnos a nosotros mismos, pero podemos elegir ser liberados. Podemos elegir recibir su justicia, la cual nos hará libres. Y la recibimos por medio del ministerio del Espíritu Santo, que fortalece nuestra voluntad para resistir los clamores del apetito. Sigue diciendo, Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, fijaos que en esta entrega hay un cambio de Señor. O nos entregamos a Cristo o estamos bajo el control del enemigo. Y en Cristo hay la más completa sensación de libertad. Finalmente, la última frase, que me encanta. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Solo si está fortalecida. Pero es el acto del alma. Cristo no expulsa el pecado de nosotros. Lo hace nuestra propia voluntad. Una voluntad que en realidad es débil e indefensa, pero que está fortalecida. Pero elegimos creer su palabra. Elegimos su poder. Y Él, obrando a través de nuestra voluntad, expulsa el pecado del alma. Pero el acto es del alma. El Espíritu Santo podría hacerlo si quisiera. Podría haberlo hecho con Eva. Podría haber evitado que comiese el fruto. Pero eso habría anulado nuestro libre albedrío. Nuestra voluntad debe mantenerse libre. La perfección que Dios planea es una perfección en libertad. Pero una libertad en completa dependencia. Una libertad que tendrá lugar solo cuando comprendamos nuestro gran peligro y cuando no osemos tomar decisiones por nosotros mismos sin consultar con Dios y sin hacer como Cristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero decir esto otra vez. Mi esposa tuvo esa entrega. Estoy tan agradecido ni una sola vez le oí reclamar nada salvo que se hiciese la voluntad de Dios. Y Él la hizo. Y ahora estoy solo por un tiempo. Pero no estoy solo. Él está conmigo. Hermanos, hemos de adiestrar nuestras mentes a focalizar en Cristo y en Él crucificado. Y cuando estemos continuamente focalizando en Él y alabándole por su bondad y lo pasemos mal porque veamos la impureza de nuestras vidas, alabémoslo por ello. Pues es la obra del Espíritu Santo. Nuestra justicia propia ha tapado esas cosas. Ni siquiera podemos saber lo desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos que somos a menos que compremos colirio. ¿Lo recordáis? El Espíritu Santo debe iluminarnos. Pero no os rindáis. Cuanto más os acerquéis a Cristo, más claramente veréis los defectos de vuestro carácter. y más tratará Satanás de aprovecharlo haciéndoos sentir que ni siquiera estáis convertidos. No le creáis. Tu salvación no se basa en otra cosa sino reclamar la palabra de Dios en fe y creer que Él obrará en y a través de ti para tu propia libertad. Así, en la mente espiritual el Espíritu Santo habita en el templo del cuerpo y nos da poder para rechazar los agentes satánicos. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Lo creéis? Esta es una creencia típica conservadora pero hermanos y hermanas aún estamos aquí. He oído repetir esto muchísimas veces. No quiero acusar pero simplemente digo que hemos estado vagando en el desierto y no hemos salido de Él porque no hemos comprendido cuál es el camino de salida. Lo hemos intentado y hemos fallado pero agradezcamos a Dios haber fallado sé que suena ridículo pero si no sentimos el dolor de nuestras heridas no buscaremos sanación. Si no tenemos un profundo sentido de nuestra impotencia no buscaremos ayuda. Si no admitimos nuestros fallos no clamaremos el poder infalible de Dios es bueno es bueno que los desconectados de Él fallen y cuando fallamos Él nunca es responsable de ello siempre es consecuencia de haber apartado nuestros ojos de Dios. podemos no habernos dado cuenta no haberlo planeado pero solo fallamos cuando dejamos de focalizar en Dios de reclamar sus promesas y de reclamar su voluntad. Mi pregunta es ¿con tantos buscando la perfección por qué estamos aún aquí? Quiero hablaros de uno de los versículos favoritos de los conservadores creo que lo reconoceréis es muy conocido sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿cuán perfecto es Él? Él es la absoluta perfección pero yo creo que esta pregunta no es la acertada pensamos que la respuesta a esa pregunta es la perfección que hemos de lograr en realidad el versículo no habla de eso parece estar muy claro ¿verdad? durante generaciones hemos pensado que lo estaba yo no creo que signifique eso y os diré por qué retrocedamos unos versículos el contexto es el que determina el significado así que miremos el contexto veamos que dice Mateo 5 del 43 al 45 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos está diciendo cómo es perfecto él y a continuación dice Jesús porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis no hacen tan bien lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente qué hacéis de más no hacen tan bien así los gentiles entonces inmediatamente él hace esta declaración sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y esto si se entiende propiamente significa simplemente este es el camino para ser perfecto amar a tus enemigos ahora puedes amar a tus enemigos no a menos que estés conectado pero si estás conectado ama él a tus enemigos le gustaría a él amar a tus enemigos a través de ti hermanos y hermanas este es el camino a la perfección hay varios versículos en la Biblia ojalá tuviera tiempo de leerlos esta noche que tienen que ver con la perfección y ninguno de ellos tiene que ver con lo que hemos estado viendo el amor es el camino hacia la perfección cuando Adán pecó el egoísmo tomó el lugar del amor ¿cuál es el problema del pecado? centrarse en el yo el egoísmo ¿cuál es la respuesta al pecado? el amor ¿de dónde lo recibimos? de una sola fuente debemos estar conectados y cuando estamos conectados él puede actuar a través de nosotros cuando amamos a nuestros enemigos simplemente estamos permitiéndole a él amar a nuestros enemigos a través de nosotros y ese es el deseo de Dios cuando comprendamos la naturaleza de la perfección del modo en que pienso que las escrituras la retratan hermanos Dios va a darnos victorias que no sospechábamos y por cierto ved abajo que perfecto es telos mi hermano Tenner lo puso yo estaba agotado estaba sin tiempo y no podía terminar este powerpoint yo soy novato con el powerpoint y me lleva más tiempo mi hermano lo preparó y no he tenido tiempo ni de revisarlo telos es la palabra griega traducida como perfecto ¿y qué significa telos? significa sin pecado no a veces necesitamos escuchar un poco a nuestros oponentes a nuestros amigos liberales en ocasiones llevan razón su problema es que han rechazado la única autoridad de verdad de modo que no podemos confiar en ellos en absoluto pero por cierto ellos tampoco pueden confiar en nosotros necesitamos ir a la autoridad a las escrituras el significado literal de telos es fin se usa para referirse a madurez el fin hacia el que vamos la perfección que Dios tiene como fin al que Él ha prometido llevarnos esto no menoscaba la idea de no pecar pero el recorrido es diferente nuestro foco no ha de estar en no pecar sino que no pecar será el resultado cuando el Espíritu Santo pueda dirigir continuamente la voluntad a través de la razón no estoy aquí para decir que podemos pecar hasta que el Señor venga como le oigo decir a algunos no estoy diciendo eso en absoluto pero digo que ese es un foco equivocado y que ni siquiera es un foco bíblico la Biblia habla de perfección habla de hombres que son perfectos y a continuación habla de su imperfección y por cierto Job tuvo que ser reprendido repetidamente por Dios aunque el libro comienza hablando de un hombre perfecto podemos ser perfectos cada día si se cumple el fin que Dios ha planificado para nuestro día eso es todo lo que Dios nos pide pero mañana nos conducirá a otra batalla la perfección que buscamos es realmente la justicia de Cristo que recibimos cuando comenzamos para después adiestrar la mente para recibirla y responder a ella diariamente y cuando por la gracia de Dios estemos dispuestos a estar dispuestos y aprendamos a suplicar constantemente con el Espíritu de Dios para que Él dirija y fortalezca nuestra voluntad Él nos dará las victorias y viviremos y viviremos vida sin pecado pero no será teniendo nuestro foco en no pecar nuestro foco ha de estar en la justicia perfecta de Cristo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ahora ¿a qué se refiere diciendo que Él es perfecto? se refiere al principio del sacrificio propio por amor Él se sacrifica a sí mismo incluso por sus enemigos así es como Él quiere que nos hagamos perfectos aprendiendo a amar a nuestros enemigos como Él amó a los suyos Él oró en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿sabían ellos que estaban crucificándolo? desde luego que sí pero ellos no comprendían y no podían comprender porque estaban controlados sus cuerpos estaban habitados por demonios ahora Lucas 6.36 contiene la misma cita y dice sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso ¿cómo es misericordioso Él? Él es misericordioso con sus enemigos eso es lo que dice justo antes Él da la lluvia y el sol a sus enemigos oictirmos es la palabra griega traducida como misericordioso ahora ¿dijo Cristo sed pues telos o dijo sed pues oictirmos? ambos significan lo mismo son sinónimos si el foco de Cristo estuviese sin pecado habría usado la palabra oictirmos probablemente este sermón se predicó muchas veces y probablemente a veces se usó oictirmos y a veces telos pero son sinónimos ninguno de los dos indica sin pecado pero ambos llevan a victoria sobre el pecado ambos conllevan reclamar la justicia de Cristo veamos veamos ahora Efesios 1.13 hemos hablado de perfección pero yo raramente hablo de perfección ¿por qué? porque ambos lados en discusión tienen confusiones con respecto a lo que es y prácticamente es imposible entrar en ese diálogo y mantener la cordura pues hay que estar continuamente explicando qué se ha querido decir y qué no así que yo suelo hablar del sellamiento Dios piensa sellar a su pueblo sellarlos en el carácter de Dios veamos en Efesios 1.13 cuando comienza el sellamiento en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él creer comienza el proceso del sellamiento debe suceder primero y habiendo creído en él fuisteis sellados cuando somos sellados cuando creemos fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando recibimos a Cristo él promete que concluirá la obra en nosotros estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 y hay varios pasajes que podríamos leer Hebreos 12.2 por ejemplo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador por cierto no recuerdo haber comprobado nunca si la palabra telos es la usada ahí no me extrañaría tendré que mirarlo el autor y consumador de nuestra fe él se hace responsable de nuestra salvación nosotros no lo somos ni podemos serlo pero él espera que tomemos diariamente una cruz entregar nuestra voluntad que nos entreguemos a él cada día y eso hay que entrenarlo pues nuestro entrenamiento natural ha sido responder a nuestros impulsos cuando tenía siete años mis padres me habían adiestrado a responder a la verdad yo sabía quién era el Espíritu Santo y elegí no seguirlo yo iba a adiestrarme en la rebelión y el resultado fue ocho años de tinieblas gracias a Dios que él siempre está listo para restaurar nuestra voluntad a la libertad quisiera ver ahora otro pasaje también en Efesios Pablo dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención fijaos que se trata del mismo sellamiento cuando recibimos a Cristo él garantiza nuestra salvación recibimos su justicia la cual garantiza nuestra salvación está absolutamente asegurada en tanto lo tengamos a él tenemos la vida primera de Juan 5.12 dice el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida hasta cuándo alcanza el sellamiento hasta el día de la redención el sellamiento es una promesa consistente en prepararnos para la redención él promete que cuando le recibimos él toma plena responsabilidad de nuestra salvación sujeta únicamente a nuestra continua elección recordad que es una elección la que inicia el proceso y la que lo concluirá quisiera que vieseis ahora Apocalipsis 3.12 hablando a la sexta iglesia la iglesia de Filadelfia dice así al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios esto indica que se está viviendo en el templo ¿verdad? lo cual es una declaración espiritual de nuestra unión con Cristo en su templo entrando en el lugar santísimo con él y por cierto este pasaje está en conexión con la profecía del gran chasco y el hecho de que Cristo completará su obra y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo ¿dónde escribe él el nombre? vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Dios está reteniendo la batalla final entre el bien y el mal está conteniendo a las fuerzas del mal hasta que sus siervos estén sellados y continuará conteniéndolas la gente me pregunta si creo que Cristo puede venir de manera inmediata yo digo que sí pero que no sé cuán pronto puede venir pero puede ser inmediatamente tan pronto como el pueblo de Dios aprenda a no confiar en sí mismo aprenda qué significa reclamar la justicia de Cristo aprenda qué significa ser sellados por el sello del Dios viviente que es primeramente el sello de la promesa para luego ser sellados hasta el día de la redención daos cuenta de que el sellamiento no es salvarnos sino asegurarnos para el conflicto final pues no hay alma en el mundo que sea capaz de resistir los intensos y sutiles engaños y la presión que vendrá sobre el pueblo de Dios el sellamiento ante Cristo permitirá que se liberen los vientos y será tal que nuestro pueblo se pondrá en pie y se dará la orden el que es justo sea justo todavía el que es santo sea santo todavía pero el que sea injusto se quedará así para siempre pues no habrán sido sellados por el sello del Dios viviente tendrán todos la marca de la bestia que es la adoración a la criatura la cual se centra aquí en el yo Satanás no suele pedirnos que lo adoremos directamente sino que lo hagamos indirectamente adorándonos a nosotros mismos nuestros impulsos nuestros deseos manteniendo nuestra voluntad independiente de la dirección del Espíritu Santo no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a cuantos a 144.000 aunque yo solía pensar que era un número literal no veo como podría serlo hay muchas razones por las que no puede serlo en mi opinión una de ellas es que si es así solo se salvarán judíos tribo de judá de simeón etc hermanos todo eso son símbolos es símbolo de un pueblo perfecto perfeccionado es también símbolo de un grupo limitado aunque numeroso de personas y presenta a los demás como innumerables va a ser una gran cantidad pero solo un puñado en relación a los varios miles de millones de personas de esta tierra y cuando venga el gran zarandeo se nos dice que nuestras filas no serán reducidas sino que las bajas serán cubiertas por los hijos que oigan el salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas hermanos y hermanas Cristo viene pronto cuán pronto depende de nosotros y no es un alegato egocéntrico es simplemente que Cristo va a reproducir los principios de su carácter en su pueblo de modo que cualquier cosa que prediquemos sobre la justicia de Cristo será evidente para la gente cuando nos vea y nos oiga será algo que Dios a través del Espíritu Santo podrá hablar a los corazones y mentes de personas que habían anhelado la libertad pero no sabían cómo conseguirla Dios va a enseñarnos los principios de la libertad de modo que podamos enseñárselos a otros después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 se refiere a los mismos que han sido sellados en sus frentes ahora dice que tienen el nombre del Padre escrito en la frente entonces cómo seremos sellados ya lo vimos en el capítulo 3 somos sellados con el nombre del Padre en nuestra frente y la frente es un símbolo de la razón el juicio y la voluntad estaremos tan entregados al Espíritu Santo que Dios podrá protegernos durante la crisis final pero más que eso en esos momentos nuestro foco no debería estar en nuestra salvación sino que Dios se revelará tan claramente a las personas en este mundo que aunque no sabían nada de nuestro mensaje tendrán que creerlo cuando lo vean ver es creer hay muchos engaños con lo que se ve pero en esto no habrá engaño esto es algo que el mundo habrá estado buscando muchos de nuestros amigos liberales estarán contentos cuando descubran que hay algo real acerca de la perfección la perfección de Jesucristo la perfección que recibimos por fe y que él revela en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo por la acción de nuestras propias voluntades y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero este será el primer grupo un gran grupo no un Elías o Enoch aislados que finalmente como un sacerdocio de creyentes al que Dios ha permitido corregirse unos a otros él habrá preparado para poder resistir al enemigo en la crisis final y revelar el carácter de Dios como nunca fue hecho en esta tierra desde el comienzo de los tiempos Cristo lo reveló pero fue a escala local él nunca abandonó el área geográfica en que vivió este será un mensaje a escala mundial y permitidme deciros no me detendré en ello porque no tengo tiempo que la perfección no es tanto una experiencia individual como lo es corporativa y es porque nuestro foco ha estado en la perfección individual por lo que hemos sido incapaces de vencer al yo ese es nuestro problema el pecado viene de centrarse en el yo y cuando buscamos perfeccionarnos a nosotros mismos el foco está en nosotros mismos cuando empezamos a pensar corporativamente y comprender nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos y empezamos a amarnos unos a otros como Dios pretende que lo hagamos y nos sacrificamos unos por otros esto es lo que trae la experiencia de la perfección no es un individuo aquí y otro allí es el cuerpo de personas que forma el pueblo remanente final de Dios ese tiempo se aproxima rápidamente pero está tan lejos como nos lleve responder al llamado y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios si el trono de Dios nos declara perfectos nadie puede rebatirlo dice que en ellos no fue hallada mentira los que allí lleguen tendrán que aprender a vencer al engaño es el autoengaño lo que nos ha mantenido en servidumbre y me gustaría decir que un modo de ver el sellamiento es que hay tanta conexión al Espíritu Santo que todo autoengaño queda al descubierto y no es divertido poner al descubierto el egoísmo y el orgullo es un testimonio personal hermanos vez tras vez me viene esto a la mente y quedo casi paralizado al entender que aún necesito que venga pero lo agradezco según el camino a Cristo páginas 64 y 65 es una señal de que el Espíritu Santo está obrando es el Espíritu Santo de la promesa promete preparar y lo hará y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios hermanos si no nos convertimos ahora en templo de Dios y si él no mora en nosotros ahora tampoco sucederá después pero lo más maravilloso pero lo más maravilloso es que esta tierra esta tierra maldita que es el centro del pecado albergará el trono de Dios y el padre y el hijo habitarán aquí y la raza humana tendrá una posición en cuanto a relación con Dios que ningún otro ser podría tener pues no hay otros seres que hayan pasado por esta terrible esclavitud por la servidumbre a los demonios y hayan sido retomados por Cristo el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor ¿qué es la perfección? la revelación del carácter de Dios eso es lo que es ahora el pasaje anterior a esta cita dice el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios ha de proclamarse un mensaje de Dios un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder su carácter ha de ser dado a conocer sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria de su bondad su misericordia y su verdad pero ¿cómo ha de resplandecer? lo dice la cita que está justo a continuación de la que leímos antes a través de su pueblo de eso habla la siguiente página hermanos y hermanas hemos llegado al final de nuestro seminario y debo decir que agradezco vuestra paciencia pues mis sermones han sido un poco largos pero es difícil abarcar todo mi idea original era dar cinco sermones y decidí no suprimir nada comenté con el hermano que esperaba poder hablar del sellamiento hermanos estamos en el umbral de la eternidad estamos tan cerca de la eternidad como sea nuestra aceptación del mensaje dado en 1888 en mineápolis y que proclama la justicia de cristo estamos tan cerca de la eternidad como lo estemos de recibir e interiorizar ese mensaje permitiendo a dios que nos use para proclamarlo al mundo no solo en lenguaje sino especialmente en la presencia del espíritu santo en nuestras vidas de la eternidad